Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. El día de hoy te voy a preparar un postre o una gelatina súper fácil, sencilla, si tú quieres prepararla. Este video es para las personas que siempre tienen la duda de cómo se prepara una gelatina correctamente para que no salga bien, bien bonita. Yo sé que la mayoría de las personas ya saben cómo preparar una gelatina, pero casi siempre tengo esas preguntas. ¿Por qué me quedan bolitas? ¿Por qué me queda así la gelatina? ¿No la estoy haciendo bien? ¿Qué me hace falta? Y también si tú quieres emprender un negocio o venta de gelatinas o simplemente obtener un poquito de dinero extra, pues aquí te voy a compartir cómo voy a preparar estas dos gelatinas. Yo voy a estar preparando esta gelatina que es de fresa, esta es de leche, esta es gelatina de leche condensada, también es con leche. Vamos a estar preparando estas dos gelatinas. Yo tengo por aquí unos vasitos con tapadera, yo las voy a estar haciendo así en vasitos. Así que vamos a comenzar preparando la gelatina que es de fresa, que es esta la que vamos a estar preparando. Esta gelatina en la parte de atrás nos dice que la preparemos en cuatro tazas de leche bien caliente, pero yo voy a estarla preparando en dos tazas de leche bien caliente. Y ya después que esté diluida le agregamos el resto de la leche pero fría. Esto es para que pronto poderla meter al refrigerador para que pronto nos cuaje. Así que vamos a preparar primero la de fresa de leche. Como les había mencionado, esta gelatina se prepara en cuatro tazas de leche, pero yo le voy a estar quitando lo de una taza porque esta gelatina la vamos a preparar en cubitos y queremos que esta gelatina nos quede firme, no nos quede como aguada y no se nos desbaraten los cubitos. Así que aquí tengo dos tazas de leche bien caliente, ya que vacíe la gelatina y esté bien diluida, le vamos a agregar lo de una taza de leche pero fría. En total serían tres tazas de leche para esta bolsita. Como les menciono, es para que nos quede firme porque vamos a hacer una gelatina de mosaico y queremos que los cubitos estén firmes. Si tú es primera vez que preparas una gelatina, te recomiendo ya sea leche o sea agua, esté bien pero bien caliente. Esta es una de las razones que tu gelatina por eso no se deshace muy bien porque no está muy caliente la agua o la leche. Yo voy a vaciar mi gelatina. Esta leche está calientísima, está casi hirviendo. Ok, esa es una recomendación para ustedes si quieren empezar a hacer gelatinas para que les queden muy muy bien. La leche o agua tiene que estar bien pero bien caliente. Y también otra cosa, si tú eres de las personas que eres muy impaciente como yo, he aprendido a ser paciente con estos postres. Porque si tú vas a preparar una gelatina, tienes que batir, batir, batir un buen rato hasta que notes que todas esas boronitas, grumitos ya se deshacieron. ¿Cómo es que lo vas a saber? Pues vas a mover un buen buen rato, un buen rato y ya después tú vas a meter una cuchara y con esa cuchara tú te das cuenta si todavía tiene grumitos o no. Esa es de la forma que tú puedes saber si la gelatina ya está lista para agregarle el resto de la leche. Como ahorita, si yo le agrego el resto de la leche, ahorita todavía tiene grumitos y esa gelatina me va a quedar con bolitas porque no le he batido suficiente. Les voy a mostrar cómo se mira ahorita y cómo se tiene que mirar ya cuando no tiene grumitos. Esta gelatina no le he batido yo mucho, muy poquito. Déjenme ver. Pero como está bien caliente, tiene unos mínimos puntitos ahí que son los grumitos, puntitos, que es la gelatina que todavía no se deshace bien. No se aprecia muy bien en cámara, pero por ahí se le ven en unos mínimos puntitos, son grumitos. Así que le vamos a batir más. Pero esta gelatina va a estar bien, bien fácil, bien rápido porque como la leche está súper caliente, se nos diluye más fácil. Así que te recomiendo leche, ya sea de leche o de agua, bien, bien caliente. Vacías tu gelatina, bates un buen ratito. Esto va a ser el éxito de tu gelatina, que te salga bien bonita, que batas bien. Muchas de las veces andamos a la carrera y decimos, no hombre, ya con una batita estuvo. Siempre checa con una cuchara que no tenga grumitos para que no te quede la gelatina como con bolitas. Es la gelatina, es como un tipo granito, como el azúcar, hagan de cuenta. Quedan ahí las bolitas de azúcar. Y así es para vender o para una fiesta, un evento. Si da vergüenza, da pena que la gelatina te quede así. Yo sé que la mayoría de las personas ya saben preparar una gelatina, pero esto lo estoy haciendo para las personitas que realmente quieren empezar su negocio, ganar dinerito extra y pues no saben cómo se preparan las gelatinas. Yo aquí les voy a compartir este video para que se animen. Al principio las gelatinas a lo mejor no les van a salir tan bonitas, pero la experiencia de que sigan haciéndolas van a ver qué bonitas les van a salir. Si tú quieres como mirar otra receta de otra gelatina como para venta, como gelatina de rosca o de otro tipo de gelatina, no de vasitos, por ahí tengo muchos videos ya en el canal. De gelatinas diferentes, de todos colores, para toda ocasión, de todos sabores, de agua, de leche, de todo un poco. Bueno, esta gelatina ya está. Ya le batimos suficiente, miren. Ya lo que se le ve son burbujitas solamente. Miren, pueden ver la leche, cómo se ve ya. Ya esta gelatina está lista para agregarle el resto de la leche, que sería una taza más para que sea en total tres tazas de leche. Esta leche que yo le agregue ahorita va a ser fría. Esto es para que más pronto se nos enfríe esta gelatina y la podamos pasar al refrigerador. Pues ya aquí le agregué el resto de la leche fría. Ya tengo esta charola previamente engrasada con aceite. La engrasé un poquito, la pasé al congelador unos minutitos. Esto es para que no se nos pegue la gelatina. Si tú vas a hacer una gelatina de mosaico, primero se prepara la gelatina que vas a hacer en cubitos. Así que para la preparación necesitas una charola que esté engrasada y la pasas al congelador unos cinco minutos y ya después la retiras. Esto es para que no se nos peguen los bordes la gelatina y la podamos desmoldar fácilmente. Así que vamos a poner la gelatina aquí y la vamos a pasar al refrigerador por cuatro horas o hasta que la gelatina ya esté bien bien firme. Llegó el momento de preparar la gelatina de leche condensada. Ya cuando tú vayas a preparar esta gelatina, ya la que preparamos de fresa de leche ya debe de estar como cuajada. Así que vamos a preparar la gelatina de leche condensada. Esta la pueden preparar en cuatro tazas de leche o en tres. Si quieren que les quede un poquito más firme, prepárenla en tres tazas de leche o si quieren que les quede regular, pues prepárenla en cuatro tazas de leche. Yo la voy a preparar en tres tazas de leche. Aquí ya tengo la leche bien bien caliente. Así que vaciamos la gelatina. Vamos a batir muy bien un buen rato para que esta gelatina se diluya muy muy bien. Y la vamos a dejar enfriar, no en el refri. La vamos a dejar aquí a temperatura ambiente para que se enfríe un poquito. Para cuando preparemos la gelatina de mosaico, pues no se nos deshagan esos cubitos. Batimos muy bien. La vamos a reservar un ratito aquí a temperatura ambiente y después les muestro qué es lo que sigue. Llegó el momento de partir esta gelatina en cubitos. Como yo la estoy haciendo una charola extendida, no va a haber este punto de que yo la saque y la aparta en una tabla. Así que aquí la vamos a partir en cubitos. Yo lo voy a hacer cubo pequeño. Puede ser los cubitos más grandes al gusto. Y no se preocupen de que si la gelatina tiene espuma arriba. En este caso no importa porque esta gelatina va a ser de mosaico. Ya si ustedes van a preparar otro tipo de gelatina, procuren que no lleve espumita para que se mire como más profesional. En esta no importa porque la vamos a poner los cubitos y ni se va a notar. Los voy a hacer bien pequeñitos los cubitos porque van a ser gelatinas que van a ir en vasitos. Pero ya si tú vas a hacer una gelatina, ya sea en un molde más grande, gelatina de rosca, puedes hacerlos más grandes o pequeños como tú gustes. Miren, por esta razón es que les digo que le pongan aceitito al molde para que no batallen al desmoldar esta gelatina. Pueden ver que fácil se despegan estos cubitos. Traigo mis manos bien limpias para que no ven a decir, uy, lo está haciendo con las manos. Miren, pues ya están los cubitos listos para preparar estos vasitos de gelatina. Por acá ya tengo, por este lado, la gelatina es de leche condensada, ya no está caliente. Esta gelatina no debe de estar caliente. En caso de que su gelatina esté caliente y preparan los vasitos con cubitos y gelatina caliente, se les van a deshacer estos cubitos. Así que tengan mucho cuidado de que su gelatina esté a temperatura ambiente, que no esté caliente. Pues yo ya tengo mis vasitos listos. Puede ser cualquier tipo de vasito donde los encuentres, en la dólar, en Walmart. Yo estoy utilizando de estos porque estos tienen tapadera. Por si se la quieren llevar para el lonche o van a ir a algún lado, estos tienen tapa. Hay otros más grandes pero no tienen tapa. Ya es totalmente opcional si lo quieres hacer en vasitos, en molde, como tú gustes. Pues vamos a comenzar a preparar estas gelatinas de vasitos. Mosaico, mosaico en vasitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo cuando comencé a hacer gelatinas, las hacía de esta forma. Yo primero ponía la gelatina líquida y después los cubitos. Si lo hacen de esta forma, los cubitos van a flotar. De la forma que lo hago ahora, que ya hago gelatinas, es primero poner los cubitos y después la gelatina. Al último, la gelatina líquida. Primero vamos a poner en cada vasito los cubitos. Depende qué tantos cubitos ustedes quieran. Puede estar lleno el vaso, a la mitad. Lo pueden hacer con guantes, si no lo quieren hacer con la mano así. Podemos dejar un espacio arriba para decorar o lo podemos llenar hasta arriba. Si tú lo quieres decorar para venta, puedes dejarlo así. Y ya arriba le pones una crema y le pones unas fresas glaseadas. Y te quedará perfecto, muy llamativo para la venta. Y como en mi caso me quedó gelatina de leche condensada, voy a preparar unos vasitos con pura gelatina de leche condensada. Que también está bien, bien sabrosa, con pura gelatina de leche condensada. Ya que preparamos todos los vasitos, los vamos a pasar al refrigerador hasta que cuaje. Y aquí les comparto el resultado final. Así es como nos quedan estas gelatinas de vasito. Miren nada más que hermosas y antojables. Yo solamente les estoy dando una opción. Ustedes pueden decorarlas con la fruta de su elección. Quedan bien sabrosas, bien antojables. Así que si quieres emprender tu negocio, aquí tienes una muy buena opción. Así que por aquí les comparto esta receta con mucho cariño. Espero este video les haya servido de ayuda. No se les olvide regalarme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con una receta nueva. Gracias.